El diputado Maximino Rodríguez, miembro de la Comisión de Justicia, afirma que el dictamen de la iniciativa de ley de ciberdelitos ya fue firmado y que es posible que a inicio de la próxima semana esta sea discutida. Es posible que se pueda discutir el martes porque hay suficiente tiempo para que la secretaria legislativa lo envíe a la primera secretaria de la Asamblea y luego pues siga con el proceso de formación de la ley, por tanto pues el martes o el miércoles puede ser aprobado ese dictamen. Los cambios son cosméticos, no son de fondo, son cuestiones meramente simples, por ejemplo el artículo 30 que habla de la falsedad de la noticia y que está más dirigido a los medios de comunicación formal y virtual, quedó igual como se presentó la iniciativa, de tal forma que no hay cambio. Rodríguez afirma que la bancada opositora liberal emitieron el voto razonado ante dicha iniciativa. Al tenor del artículo 8 de la ley 606, nosotros consideramos que en esta iniciativa del ciberdelito se violan preceptos muy importantes de la constitución como es el artículo 52 que establece que los nicaragüenses tenemos derecho a hacer críticas constructivas a los funcionarios públicos y lo que han vertido los diputados oficialistas en la comisión cuando se están haciendo las consultas es que la gente se burla de su presidente y entonces hay que sancionar pues a las personas porque se burlen de los funcionarios públicos. El que no quiere que le hagan crítica a los ciudadanos entonces que deje el cargo público porque la misma constitución es muy clara en su artículo 52 que los ciudadanos tienen derecho a hacer críticas constructivas a los funcionarios públicos. Noticias 12, Darlen Tellez.